¡Suscríbete al canal! Ya que ya no tengo tus ojos para esconderme Me lleno de vacío por costumbre Masticando de tu ausencia para saciar este hambre Ahora solo queda melancolía Alguna frase vacía y recuerdos de aquellos días En los que sonreías y yo también sonreía Ahí aprendí que el corazón no tiene garantía Respiro y pienso en esos momentos Entre rabia y una sonrisa, dolor y arrepentimiento Al barco sin vela nunca le hizo caso el viento Soplame de esperanzas hasta llevarme a buen puerto Que este amar es demasiado frío Pa' un marinero lo he formado yo solito De tanto llorar por dentro Hay sirenas que me cantan con tu voz y con tu cuerpo Yo las que me golpean con la fuerza de mil recuerdos No, no, no me recuerdes lo que soy Hace ser lo que fui Sé que me cuesta vivir así sin querer despertar Para ver si sueño contigo y puedo verte un rato más Ya que he cambiado tus buenas noches por pastillas pa' dormir Y si es una mierda contigo así o pa' alejarte Para que este monstruo no te usara como marioneta No quiere conciencia, ni forma, ni voz, ni cara Solo un estómago vacío que de odio se alimenta A las cinco de la mañana escribo esta letra Estoy perdiendo peso por tu peso en mi conciencia Aislando a un corazón de cristal que ya no refleja Y se fragmenta aún más cada vez que siento piensa En las finas líneas entre la paz y la guerra En la locura y la cordura por los labios que nos besan En ese necio poniendo precio a la tierra Y el cobarde haciéndose valer poniéndose en oferta Y yo que he perdido lo que algún día me guiaba Si ya no son tus abrazos ni palmadas en la espalda Encaramado en la tormenta, el frío metalal al alma Abrazando a su promesa de que llegará la calma Ya que al final todo se quirá, girando y muriendo Y yo haciendo tu contorno con el humo y sonriendo Tranquilo que yo sé con quién me ando Siempre he tenido sus brazos por si me hundo Pero soy tozudo y sigo con mi mundo a cuestas A pesar de que mis dudas se reflejan en preguntas Cuyas respuestas solo son otras preguntas Tanto que ya hasta me esfuerzo por no encontrar respuestas Y es que así somos los seres humanos Aprendemos de lo malo mucho antes que de lo bueno Y tratamos a otros como otros nos trataron Y al final acabamos siendo mucho peores que ellos Y me siento como si el demonio de mi hombro me hablara A Dios lo crucifiqué después de que me traicionaras Aunque los ángeles todavía me cantan y me encantan Hacerles caso vomitando el odio de mi garganta Es como si el demonio de mi hombro me hablara Pero yo no hablo con él, solo le repito a gritos y a la cara Que esta tristeza no va a acabar conmigo No sentir nada, ser dolor más fuerte que he sentido